Nos preguntamos a propósito de la reforma a la salud, recordando los versos inmortales de Pombo, tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, quiero amiga que me diga son de alguna utilidad, para donde iba todo eso, eso tenía que ir para alguna parte, simplemente para acabar con las EPS, tanto discurso, tanto disparate, no, 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 la cosa era muy de fondo, muy de fondo, queridos amigos, y ya se ven las garras del lobo, las narices de este monstruo gigantesco que será la reforma a la salud, acabar con la salud privada, acabar con las clínicas y los hospitales que en toda Colombia se han desarrollado, gracias al trabajo de la gente, a la voluntad de la gente, a la fe que le ha puesto en un proyecto de salud que es maravilla y que es reconocido por el mundo entero. Entonces, piensen ustedes en la clínica de Marli, piensen ustedes en el hospital de San Ignacio, piensen ustedes en la clínica del Contri, piensen ustedes en la fundación cardioinfantil, piensen ustedes en la fundación Reina Sofía, piensen ustedes en Bogotá, pero piensen también en Manizales, nosotros crecimos con la clínica Manizales y la clínica de la presentación toda la vida, entidades privadas de caridad, que ese es un negocio, lo dice ahora Gustavo Petro para tratar de desprestigiar lo que ha sido el desarrollo de la salud en Colombia y de lo que ha sido el desarrollo y la construcción de clínicas y hospitales que son modelo para Colombia y modelo para América entera. Para allá van, para allá van, pero es que quieren más, son los famosos médicos que desde luego no existen en Colombia, que van a ser 10.000, donde hay 10.000 médicos en Colombia dispuestos a ir casa por casa, sitio por sitio, barrio por barrio, y es que para hacer salud preventiva, para enseñarle a la gente cómo vivir para que no se enferme, semejante estupidez no se le ocurre a nadie, se le ocurrió a Hugo Chávez, eso es la salud barrio adentro, exactamente eso, eso, llenarnos de médicos cubanos, de médicos que están ahora en Venezuela y están parados, llenarnos de esos médicos para venir, no a mejorar la salud de los colombianos, para adoctrinar, para convertir cada uno de esos médicos en un predicador de la revolución, de la revolución contra las instituciones, contra la propiedad privada, contra nuestra manera de ser y de vivir, barrio adentro, eso es lo que quiere, esa es la reforma a la salud, por fin se supo, queridos amigos, esto es una cuestión de vida o muerte, si permitimos la estatización de la propiedad de las clínicas y los hospitales de Colombia, será el decreto de su ruina, si permitimos estos proyectos de medicina preventiva en los barrios, el doctor Pastillita en cada barrio, adoctrinando, nos van a traer médicos cubanos que de medicina nada y que tienen mucho por aprender aquí, nada por enseñar y nos van a traer después de seis meses de enseñanza de cómo se utiliza alguna pastilla contra la fiebre, alguna pastilla contra la gripa, para que adoctrine, para que sean los portavoces del nuevo mensaje comunista en Colombia, señores, barrio adentro, esa es la medicina preventiva de Petro y esos son los contactos con Nicolás Maduro, esa es la visita de la primera dama de la nación a Nicolás Maduro y a la primera dama de la nación venezolana, que maravilla las cosas que tenemos que aprender de Venezuela, 8 millones de venezolanos en el exilio, la pobreza, la infamia y la infamia del enriquecimiento con la droga en el famoso barrio de las Mercedes, eso es lo que hay que aprender, eso es lo que hay que traer de Venezuela, donde se sabe que no hay clínicas ni hospitales, la gente clama porque no tiene que comer y porque no tiene un sitio donde le cure sus achaques de salud, Venezuela, el modelo de lo que no debe ser, va a ser el modelo para Colombia, los famosos proyectos de barrio adentro, eso es lo que se nos viene encima y no viene solo, viene con otro proyecto de ley que está por ahí guardado pero que se va a presentar en el momento preciso, es que a los pequeños campesinos hay que permitirles el uso de la coca, es que la coca no es dañina, es que ese combate contra la coca es irracional, 10 hectáreas de coca por campesino, saben ustedes lo que eso significa, saben ustedes la coca es que se producen 10 hectáreas y desde luego habrá campesinos para cada 10 hectáreas, esa es la legalización plena de la coca en Colombia, con toda la tragedia que implica, con la inseguridad, con el enriquecimiento fabuloso de las organizaciones narcotraficantes y de las organizaciones que se dicen guerrilleros y que son hoy o están hoy destinadas por completo al negocio del narcotráfico, eso es lo que viene, ese es el nuevo proyecto que está por ahí guardado en alguna parte pero que aparecerá la próxima semana para que con las mayorías de Petro supuestamente se pueda legalizar la coca y la cocaína en Colombia, como van a ver el proyecto en los Estados Unidos, en el resto del mundo, en Europa, los lugares que estamos envenenando con la cocaína colombiana, como lo van a ver, si está pasando lo que está pasando con la coca prohibida, desde luego prohibida hasta hace muy poco tiempo porque ya está permitida, porque se acabaron las erradicaciones forzosas, porque no hay combate contra la cocaína, esa es la verdad, pero esa, esa verdad se quiere convertir en ley de la república dos leyes, la reforma a la salud para estatizar clínicas y hospitales y para llenarnos de médicos cubanos y de médicos venezolanos, tal vez supuestamente que vayan de casa en casa, no manejando los problemas de salud, claro que no, no hay ninguna posibilidad, eso no es serio, sencillamente no es serio y al mismo tiempo llevando la doctrina marxista, la doctrina de la revolución, del odio, de la lucha de clases, eso es lo que se pretende, la reforma a la salud y la ley que legalizará el narcotráfico, son dos proyectos inmensos de los que no nos vamos a desprender, vamos a seguir hablando de ellos, cuánto se necesite, pero hay que marchar, hay que marchar, no nos pueden estatizar la salud y no nos pueden llenar de médicos cubanos, pero tampoco nos pueden llevar a que seamos el país del narcotráfico con 10 hectáreas por persona para una producción sencillamente fabulosa de coca, cocaína y de la desgracia que traen consigo ambas cosas. Veníamos diciendo queridos amigos que el departamento del Cauca y al sur en Nariño, eso estaba tomado totalmente por los grupos armados ilegales y que se paseaban por distintas ciudades con el fusil dispuesto, con prendas privativas, de uso privativo de las fuerzas militares, como dice la jerga jurídico penal, en el Cauca, pero ahora también es en Antioquia, en Yarumal. Y como ahora hay videos y como ahora se pueden tomar fotografías y hacer especies de películas de lo que está pasando, en Yarumal lo hicieron, Demar. Lo hicieron, doctor Fernando, ante la mirada de las autoridades que simplemente o no pudieron hacer algo o no querían hacer nada. El que denunció el asunto fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el día de ayer a través de sus redes sociales, donde escribió lo siguiente. Denuncia pública de extrema gravedad. La comunidad nos ha enviado videos, fotografías e informaciones sobre la presencia de grupos armados ilegales en centros poblados del norte y nordeste de Antioquia. Y lo más preocupante, en instituciones educativas, flagrante violación al DIH. Evidentemente, escribió él a través de Twitter. Pues muy bien, los videos que vimos del Frente 36 de los guerrillas terroristas de las FARC nos muestra jugando y pintando con niños en una escuela de la comunidad en Yarumal, Antioquia. Se ve inclusive algunos padres de familia acompañando a sus hijos, lo que pareciera una reunión organizada con antelación, por supuesto, por parte de los terroristas que le regalaron, hicieron regalos a los niños, entregaron maletas, hicieron pintura, pegaron imágenes de las FARC en la escuela y pues hicieron toda una actividad de absoluto adoctrinamiento mostrando a las FARC como si fueran lo que ellos dicen en su propio nombre, Ejército del Pueblo. Ante estos hechos, desde la gobernación de Antioquia también se pronunció Mónica Quiroz, que es la secretaria de Educación, y expresó que pedían datos relacionados con los niños, con los docentes. Es una situación muy grave la que se presenta en Yarumal, Antioquia, y la pregunta es, doctor Fernando, ¿dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde las fuerzas militares? ¿Dónde el Estado que defiende a los ciudadanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? En ninguna parte. En ninguna parte.